Casi 550 hombres, hombres y mujeres. Ya ayer revisamos los procedimientos, la distribución, cuál va a ser el dispositivo a tomar. Hemos ido evaluando también cuáles fueron las fallas del año pasado para mejorarla este año. Y estamos listos para atender esa también, esa peregrinación que viene a venerar a nuestra Virgen de la Conservación de Targa. Como todo un éxito fue calificado el despliegue de seguridad en el marco de los 413 años del Santo Cristo de la Grita, donde se dieron cita más de 350 mil personas con una activación de 1.500 hombres y mujeres a lo largo de las rutas que conducen al Santuario del Cristo del Rostro Sereno. Nosotros tuvimos un despliegue que comenzó prácticamente el 23 de julio donde establecimos inicialmente 25 puestos de atención y posteriormente, con la gran afluencia de peregrinos, tuvimos que llevarlo a 29. Tuvimos eventos relevantes o lamentables. Hubo un buen control de los sistemas viales, hubo un buen control de los sistemas de atención de salud, evacuación de personas. Para el Diario del Pueblo, reportó Irima y Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!